¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el video Bueno, ya ahora sí que iniciamos el video Quiero hacerles a todos una pregunta ¿Alguna vez han querido tener una vida como de película? O sea, con película me refiero a una vida súper extrema Una vida donde todos los días pase algo diferente O sea, una vida así alocada Realmente sí, porque la verdad es que yo hasta he querido tener una vida de película Pero la neta es que no es tan fácil tener una vida de película O sea, nosotros nos la vivimos pensando y diciendo ¡Ay! Es que mi vida está bien gacha ¡Quiero acción! ¡Quiero vida! Pero la verdad es que Cuando te pasan cosas que te sacan de tu órbita Es algo muy ca... O sea, para empezar ¿Te has puesto a pensar cómo le harías para cambiar tu vida? ¿Cómo le harías para que fuera una vida de película? La verdad es que para cambiar tu vida Para hacerla más emocionante Tendrá que pasar, no sé, una masacre O algo así como en las películas Porque si te fijas en las películas Eso es lo que pasa Eso es lo que hace que a los de las películas Su vida les dé un revolcón En buen sentido de la palabra Pero si te fijas cuando a los de las películas Les pasa este tipo de cosas O sea, ellos no dicen ¡Ay, a huevo! O tengo que luchar contra zombies O ¡Ay, a huevo! O sea... Cuando le pasas a los de las películas Lo primero que hacen es llorar Y es decir ¡Ay, por qué a mí! O sea, ese tipo de cosas son las que te vuelven a p*** ¿Y por qué haces este tipo de videos? ¿Por qué cambias como de lo que siempre haces? Realmente en estos días estuve viendo O... Bueno, recordé cosas Yo hace tiempo tuve una experiencia Que fue una experiencia realmente fuerte En donde no es por ser payaso Ni por ser mamón Pero donde mi vida estuvo en peligro Pero yo de cierta forma Antes anhelaba O sea, o sea Y decía ¿Por qué mi vida no es más divertida? ¿Por qué no se inunda la escuela? Este... ¿Por qué hay una masacre zombie? O sea, cosas así Pero realmente cuando me tocó Cuando pasó eso Yo... Yo... No sé Todo... Todo... Toda mi forma de ver mi vida Cambió O sea, fue así tal grado Que yo... No es por ser mamón Pero mi vida estuvo así en peligro Si tú quieres cambiar tu vida Quieres hacer cosas más divertidas Cosas que digas Ay, quiero vivir la vida loca O quiero hacer cosas así Yo creo que realmente está en ti Hacer cosas así Para sentirte más alocado Bueno, no alocado Pero está en ti Hacer cosas Para que tu vida no sea monótona Para que tú puedas hacer algo Pero por ejemplo ¿Cómo puedo hacer mi vida más divertida? No sé Puedes hacer algo Puedes emprender Puedes hacer algo que siempre Yo creo que Me he dado cuenta Que nosotros nos ponemos Muchos, muchos, muchos Pero para hacer las cosas que nos gustan Realmente tú pregúntale A quién hace las cosas que le gustan Siempre que tú le dices O por ejemplo Yo le pregunto ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer de tu vida? No, pues es que yo quería hacer esto Pero pasó esto y esto Realmente a veces es más difícil Luchar por lo que tú quieres Por las cosas que tú sueñas Que lo que debes de hacer Y es que no es un camino fácil Yo creo que todos saben Que no es un camino De me despierto y ya Simplemente yo lo veo aquí en YouTube Realmente no Es un camino muy, muy, muy largo Es un camino muy difícil Pero realmente Para mí vale la pena O sea, por ejemplo Cuando yo empecé a hacer videos en YouTube Era algo que yo desde Uf, o sea Años, años y años Diciéndolo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Pero nunca lo hacía Nunca lo hacía ¿Por qué? Porque sentía que Me daba miedo A veces sí sentía miedo Me daba miedo Pararme y hablar En frente de la cámara Y a veces porque Tú luego no te imaginas No sabes a dónde puede llegar Pero realmente Aprendí a vencer el miedo A veces no se lo voy a negar Todavía me da como cosas Incluso antes de empezar un video Siempre hago como un tipo de ensayo Y el ensayo siempre es totalmente diferente O sea, en el ensayo yo digo cosas Y en el video digo otras Y mi hermana siempre me dice Es que en el ensayo siempre dices esto Y en el video real no lo dijiste Y es algo que hago Pero lo que me refiero es eso De que realmente Yo te digo Y si tú Bueno, a quien esté viendo el video Que si tú tienes algún sueño O alguna cosa Siento que debes de hacerlo O sea, que a lo mejor No, obviamente no Como dicen No va a ser fácil Porque pues es algo difícil Algo Depende La magnitud de tus sueños ¿No? Por ejemplo Aquí una vez más Mi caso Yo lo he visto De la noche a la mañana No vas a llegar a todos Y por ejemplo Si este video Llega No esté de 30 visualizaciones O las que llegue Pues yo estoy feliz ¿No? De cierta manera Para lo que me refiero es eso De que aprendas A disfrutar Cada cosa Buena que tienes en tu vida Y que esté Y que siempre Estés feliz O sea, que trates De siempre ver el lado positivo A las cosas Y que aparte Valore las cosas que tienes Porque cuando pasan Cosas como una muerte O algo así Son cosas que si te sacan Como de tu círculo Pero son cosas Que a nadie Se le desea Son cosas Que nadie quiere vivir Son cosas Que prefería Que tú prefieres Seguir normal ¿No? Espero que puedan tomar Lo mejor De todo lo que les dije Y pues que lo pongan Un poquito en práctica Y pues bueno Ojalá les guste mucho El video Quiero que me comenten No sé por qué Les da como pena O miedo comentar Realmente es Como X O si no quieren Comentar Que no sé La mayoría de ustedes Me conocen En persona Y tienen mi Facebook Todas esas cosas Pueden decírmelo Y pues no Espero que estén muy bien Que todo vaya muy bien Y que bueno Y no me voy a equivocar Leo Esto es WhatsApp Leo Y bye